Bueno pues aquí la tenemos, como siempre esta gente de Nemesis Now, mucho mimo, es así de resina y la pintura la verdad es que está bastante bien, una preciosidad, tiene un poco de metalizado en el vestido Y bueno pues de este tamaño, pues muy guay, para una estantería, una vitrina, un pequeño altar incluso Pues nada, me está gustando, a mi me gusta mucho Gracias por ver el video